Estamos visitando esta universidad porque participamos de este ciclo de conferencias de encuentro de cooperativas y vinimos con un grupo de alumnos que participan de la cooperativa escolar de nuestra institución que es el IP331 de San Agustín. En el marco de estas conferencias también hemos visitado otros espacios como la Granja Siquem y la planta piloto de esta universidad para aprovechar el viaje. Bueno, preguntarte primero a qué se dedica esta cooperativa, dónde están participando los estudiantes. Como es una cooperativa escolar, el objetivo social es mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ya sea a través de campañas, de distintas actividades como por ejemplo el reciclado, venta de productos, ya que el título de nuestra escuela es técnico en la industria de los alimentos. Entonces ellos pueden producir dos productos que son fideos secos y mermeladas que sale al público, al pueblo en general, y tiene una habilitación bromatológica. Entonces ellos ponen en práctica las prácticas de lo que ellos estudian en su escuela y de paso le brindan a la sociedad esa devolución a través de ese producto. Eso por un lado. Y después, por otro lado, ellos realizan recolección de tapitas de plásticos que se las dan a una familia de Córdoba que tiene dos niños electrodependientes y con la venta de esas tapitas, esta familia solventa los gastos de ese tratamiento. Hay ropero escolar, el mejoramiento del mobiliario de la escuela, es decir, las actividades son múltiples. Y bueno, eso es lo que hace que año tras año el Consejo Cooperativo se vaya renovando y vayan participando otros estudiantes. ¿Y qué dicen los alumnos de esta experiencia? ¿Se ven entusiasmados por participar en una cooperativa? Sí, porque la experiencia y la vivencia los nutre muchísimo, los suelta en el sentido de poder expresar lo que ellos hacen. A veces no es tan fácil contar lo que uno hace. Entonces pueden contar su experiencia y en ese relato está el contagio hacia el otro. Entonces así, año tras año, se van sumando más chicos. Bueno, y por otro lado, preguntarles por supuesto si les gustó la Universidad de Río Cuarto o cómo están pasando la estadía acá. ¿A quién no les gusta esta universidad? Es hermosa, cada día está más linda. Yo me he formado en esta universidad, así que con mucho orgullo los he traído a mis estudiantes ahora, en el rol de docente también, entonces para mí me da mucha satisfacción. Y ellos se encuentran muy sorprendidos con la infraestructura, la variedad de carreras y de todo lo que ofrece esta universidad. Gracias. 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 Gracias.